Bienvenidos, aquí TheFields y en este episodio vamos a estar jugando Wave Wave como lo sugiere entonces es la primera vez que juego este juego como pueden ver ahorita va a salir el tutorial probablemente, empezar, este eres tú, pica la pantalla para soltar la onda, perfecto, no toques las paredes ok, arriba, abajo, 6 segundos, a ver otra vez, bueno, yo, a ver que tal, arriba, abajo acá, acá, ¿qué onda con la música? subimos, bajamos, creo, arriba, abajo, arriba, abajo, subimos, aquí y acá, abajo, ok ay, mierda, 32 segundos, a ver, una vez más, abajo, lo siento si estoy callado pero es medio difícil concentrarse en esto mientras intentas hablar bueno, antes que nada, no hemos subido video últimamente porque nos hemos estado poniendo de acuerdo para ver quién sube videos, qué días y de qué deberíamos de hacer los videos bueno, a ver, veamos qué más hay, ok, esto es más difícil arriba, abajo, aquí, acá, ok, subimos, 1, 2, 3, arriba, mierda, una vez más, a ver, fuck, una vez más, una vez más arriba, aquí, aquí, para cuya, subimos, bajamos, creo que este juego es básicamente subir y bajar oh, puta madre, bueno, a ver, está repetidor, a ver ok, esto está bastante sencillo a ver, tengo que, una vez más, tengo que romper mi récord de 6 segundos, hay que hacer mínimo 10, mínimo 10 ahí está, mínimo 10, mínimo 10 vamos, vamos, ahí está, 11 segundos a ver, a cuánto llegamos a 15 segundos, nada mal, no a ver, está esto, quick sticks, wow arriba, abajo, wow, arriba, abajo, arriba ok arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba ok, ahí lo dejamos, a ver está esto a, u, a, a ver ok, otra vez, otra vez otra vez ok, mínimo 3 segundos, ¿no? ok, mínimo 3 segundos puta 3 secu... ok, a ver ok, tengo yo puedo ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está oh, yay, 4 segundos, un segundo más de lo que pensaba a ver, esto oh, es lo mismo, pero más que un teagudo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo ah, esto está más fácil mierda, 5 segundos ah, nada mal a ver intentemos hacer 6 ok, no, no voy a hacer 6 nunca ok, ahí se, ya se empieza a repetir a ver, esto de trucos quinch ok, supongo que tenemos que chocar con esa pared del final ok a ver yo yo puedo yo sé que puedo no está tan difícil a ver otra vez fuck una vez más otra vez no manches ok vean, vean vean y aprendan ah sí, primer intento super pro ah, que les dije soy profeta a ver, ya completamos este vemos este zona de peligro ok, este se ve se ve posible así que vemos que anda bachi arriba subimos abajo mierda ay, ahí se paró como la música por completo arriba, abajo, arriba puta madre no, mierda rock oh, ching casi, casi basta que complete este toco hoy otra vez se paró la música medio feo mierda ay, yo sé que puedo tengo el dedo para hacerlo o tal vez no no, yo yo confío en mí yo yo sigo confiando en mí y puta madre no una vez más una vez más una vez más un otra ahorita lo voy a pasar así, primer intento bueno, a ver digo digo, segundo intento digo, tercero obviamente, tercero el tercero la cuarta es la vencida todos saben que la quinta en realidad es la vencida y que la sexta digo es que esto de hablar ay, mierda puta y eso que me fui por el lado complicado ok y listo hola truco dos completado órale a ver truco tres vamos este no no este no lo voy a completar vamos arriba abajo arriba arriba abajo arriba 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 abajo mierda vamos arriba oh arriba abajo ay mierda ¿cómo lo hice? ok una vez más ok a ver intentamos con este café se llama café ok este tampoco nunca lo voy a completar pero a ver qué tan lejos llego ok este va medio rápido ching 65 32 no ya ching a ver el que sigue scrub este este no se ve tan difícil ok este si lo puedo completar creo yo creo puede que me equivoque una vez más una vez más ok ya a ver este este se ve que le tienes que picar como loco ok a ver o lo voy a hacer la manera fácil te vienes por ahí y ahí le tienes que hacer dos clics super pro pero al principio necesitas una precisión de de dios así mira mierda ok ya ¿hay otro? no 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 ok veamos ¿qué nos falta? a ver ok subimos arriba acá abajo ching a ver nuestro random legacy ok te cambia el punto de vista ching una vez más rompo mi record y dejamos el video hasta ahí hasta que rompa mi record ¿eh? puta más 9.57 no sé si lo rompí pero tengo que hacer 10 wow wow este gira 9 10 segundos yay ahí está ya rompimos y ahí como que sube rápido ay que onda no es justo bueno eso fue todo espero que hayan disfrutado el video y hasta la próxima no nada t a a $ a 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 d